... ...del 12 al 18 de septiembre se celebran las instalaciones municipales... ...de las pistas deportivas, la octava edición del torneo de padel... ...Daniel Romero Pino, un torneo explica el concejal de deportes... ...Manuel Fernández, consolidado en el calendario de eventos deportivos... ...de la ciudad, una cita recuerda Fernández, organizada por sus compañeros... ...y también por su familia. Sentamos hoy en el Ayuntamiento de Villanueva, la octava edición... ...del torneo de padel de Daniel Romero Pino. Esta edición, pues igual que obviamente todas las anteriores... ...viene de la mano de los compañeros de trabajo de Daniel y de sus familias. Pues como octava edición que es ya, pues un torneo que tenemos muy asentado... ...con muchísima tradición ya en el deporte de Villanueva... ...y que como no podía ser de otra manera, pues cuenta con la colaboración... ...del Ayuntamiento en el sentido, bueno, de prestarles todo el apoyo... ...que desde la Concejalía de Deportes Podemos... ...en la realización del torneo. En cuanto a la fecha de celebración, bueno, pues está previsto... ...que se celebre en la semana que va del 12 al 18 de septiembre. Variará, pues dependiendo del número de participantes... ...y en lugar, pues en las pistas de padel municipales... ...y en las del Ayuntamiento de Villanueva. En cuanto a las inscripciones, pues decir que se harán en una cuenta... ...quitada al efecto en la banca Pueyo, a un precio de 10 euros por cada jugador... ...y que bueno, con unas plazas obviamente limitadas. Respecto a las categorías del torneo, bueno, pues serán masculinas y femeninas... ...y pues lógicamente estarán diferenciadas por niveles... ...pues desde las categorías inferiores hasta las absolutas. En cuanto a trofeos y premios, bueno, pues lógicamente el torneo... ...como ha sido la nota predominante en todas las ediciones... ...pues tiene los trofeos para los ganadores de las distintas categorías... ...habrá regalos conmemorativos para los participantes... ...y un sorteo de regalos al final del mismo. Por su parte, Juan Ludiestro de Banca Pueyo expresa que el año pasado... ...se batió récord de participación con 69 parejas. Este año se espera llegar a esa cifra e incluso superarla. Siempre dar las gracias al ayuntamiento por poder contar... ...con esta octava edición del torneo de pádel. Como no, a los participantes, que el año pasado fue un número máximo... ...que llegamos a las 69 parejas, a los patrocinadores... ...que con su esfuerzo, uno económico y otro con obsequio... ...hacen que año tras año se pueda llevar a cabo el torneo. Bueno, habrá sorteos, como en anteriores ediciones, de regalos... ...para los participantes que estén allí en el momento de la final... ...y una camiseta polo para cada uno de los participantes también. Y también contamos con el cambio de aceite... ...donado por Neumático Avenida para cada uno de los participantes también. Y bueno, en esta edición se va a hacer, como bien ha dicho nuestro concejal... ...del 12 al 18 de septiembre. Esperemos que no tengamos ningún contratiempo con las condiciones meteorológicas... ...que el año pasado, en agosto, también tuvimos sorpresas. Entonces, pues bueno, animar desde aquí a los participantes... ...a que se apunten un número máximo de parejas... ...y que podamos seguir año tras año... ...que sea un torneo de nombre en Villanueva Serena. Antonio Romero, hermano de Daniel, destaca la colaboración... ...que en estos años han tenido instituciones, entidades y personas... ...para que esta cita deportiva siga celebrándose. Mostrar agradecimientos, como siempre, al Ayuntamiento y todo el personal... ...a los que empezaron con este proyecto también... ...Juanlu y Igor y compañeros de mi hermano de Banca Apoyo... ...a las nueve incorporaciones que se unieron el año pasado... ...para hacerlo un poquito mejor, que fueron Francisco Valencia... ...José Sánchez Tello y Margarita González... ...y a una nueva más que tenemos este año, que es Pedro Gutiérrez... ...que se encargará del tema de los niños. Y nada, os esperamos en vuestro torneo... ...ya sea participando o asistiendo, para hacerlo... ...todo lo mejor posible y que se siga recordando el nombre de mi hermano. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a Me Gusta... ...y suscribirte a nuestro canal.